¡Adiós! ¡Hola Melanie fans! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo nuevo y es que como hoy no tengo clases va a ser un día de entrevistas, de promoción así que ¿os atrevéis a ver los secretos de detrás de las entrevistas? ¡Vamos allá! Dejamos unos minutillos para que se siga conectando gente bueno, has ido entrar tú y vamos ya camino de 50 personas en el directo así que aguantamos un poquito para que se sigan incorporando porque tú tienes una cantidad de fans ¡Tremenda! Gracias Silvio, es que ellos la verdad siempre me están apoyando en todo así que siempre les agradezco un montón Bueno, ya he acabado la entrevista y ahora me queda firmar unas cositas, libros y todo eso así que me... ¡Hola Melanie fans! Bueno, pues ahora tengo que ir a una radio presencial ¡Qué guay! y el caso es que me he cambiado así que sea más, you know, akyo más bonito ¡Vamos para allá! ¡Oh, hi, oh! ¡Nos vemos en el coche! ¡Bye! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, pues... ya he firmado libros, cartas, he hecho algunos videos para algunos fans las entrevistas y ahora me voy a esa entrevista presencial que he hecho antes aquí cambiadita ya he subido en el coche y ya me voy por ahí ¡Peace out! Pues ya hemos llegado ahora hemos entrado a un bar ahora dentro de poco ya iré a la entrevista así que voy a tomarme algo primero Así que ahora ya vamos a entrar hacia allá así que acompañadme, ¡vamos! Hola, muy buenas, ¿podemos ayudar? Sí, creñamos el programa de Máximo Huerta y justo en el edificio al lado tenéis que ir por fuera Bueno, pues al revés sur que nos hemos equivocado el sitio ¡Ole dos otra! ¡Eh! ¡Arriba España! Bueno... el caso es que nos habíamos equivocado el sitio y ahora ya estamos por los estudios pero por otras partes y ahora sí que ya vamos a entrar al programa de Máximo ya se ve por aquí ¡Hey! ¡Hab 맞! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, pues ahora ya voy entrando a las instalaciones y ahora entraré dentro de poco al plato ¡Qué mal! Ya hemos entrado ¡Está chido, wey! Bueno, y pues aquí ya está el camerino ¡Está insolido! ¡A ver si podemos enseñar la super! ¡Me encanta! ¡Re cute era! ¡Mira, wey! ¡Precioso! Bueno, pues ya que os lo he mostrado me tengo que ir a enseñar ¡Bye! Hoy en Melanie Vlog estamos con la maravillosa Melanie nos vamos de ensayos para presentar a Dios, su nuevo single Pues se le ha acumulado lo que me ha enseñado que ya llevo aquí por aquí, ¿vale? ¿Se vas a mover esta? ¿Vale? No tenéis cuenta ¿Vale? ¿Vale? Vale, pues ¡Vale! Bueno, y ahora nos vamos a la cafetería Ya hemos terminado los ensayos y todo y bueno por aquí Ya hemos terminado de comer y pues ahora hemos salido por la parte esta por aquí, por aquí y ahora volvemos y ahora volvemos al Camerino Bueno, ahora ya voy hacia el plató que ya hemos descartado hace un rato ya me han venido así a quitar un poco el brillo y eso y ya me han peinado y todo y ahora bueno, para la actuación ¡Hola Melanie fans! Bueno pues ya he acabado todas las entrevistas ya estoy en el coche vale es que he puesto la radio y justamente así que ya he acabado todo ya habéis visto como ha sido un día mío así de promoción, de entrevistas y todo ya habéis visto un poco los detrás de cámaras todo lo que se hace así que espero veros en el próximo vídeo acordaos de darle a like de suscribiros al canal y de darle a la campanita para todas 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 las notificaciones así que un beso ¡Nos vemos en el próximo Melanie Vlog!